Música Lo más importante son los niños. Los niños, cuidar la educación, un niño bien alimentado es un niño que puede hacer un millón de cosas si le sirve a este país. José, explícame algo. ¿Quién es ese que está hablando allí como en esa especie de caja? Esa caja se llama televisor y ese señor es un político. O sea que cualquier político puede estar ahí detrás de ese vidrio. Ese vidrio se llama pantalla y no cualquier político puede estar ahí. ¿Y si un cualquiera quisiese expresar un ideal o una idea? ¿Qué hace? Uy, no puede ser. ¿No puede ser? ¿Qué pasa? ¿Vean? Parece que hubieses visto al mismísimo demonio. ¿Qué pasa? Vean, la rompimos. Usted es toda una estrella. Uy, parce. ¿La qué? José, explícate porque no te estoy entendiendo nada. Pues que no olvido que subimos de anoche. Usted la está rompiendo. Vean un montón de comentarios que hay y un montón de reproducciones. A ver, a ver, José, por favor, deja de hablar con esos términos chavacanes y plebeyos porque no logro entenderte. Es decir, ¿tú publicaste una imagen mía y a tus espectadores les agradó? Sí, sí, sí. Imagínese. Usted es youtuber, Bolívar youtuber. Yo lo voy a hacer youtuber a usted. A ver, José, detente, por favor. Parece que estuvieses poseído por un demonio o algo así. Explícame en términos que yo te pueda entender claros y exijo que sea ahora mismo. General, que su voz se la escuche de nuevo. Y qué mejor que sea usted el que le diga a la gente cómo fue la época de la independencia. ¿Se imagina? ¿Tú crees que haber luchado diez años contra los canarios fue una obra de teatro? Yo soy el protagonista, es de mis desgracias. Desgracias que me llevaré a la tumba para pesar de mis enemigos. General, en este mundo no hay nada oculto. En las redes sociales menos. Es que ya me lo imagino. ¿Le ponemos esa capa café que no se quita para nada? ¡Oh, no, no, no! Yo tengo un amigo que tiene esas chaquetas de florecitas que ustedes se ponen... José, perdón que te interrumpa. Se dice casaca. Bueno, listo. Entonces yo le pido la casaca a mi amigo y la rompemos. Nos vamos a borrar en el oro. ¿Cómo así? ¿A quién vamos a romper? Pues las redes... Mejor dicho, mire, grabemos de una vez ya. Cinco, cuatro, tres, dos. Dígame lo que se le venga a la mente, general. Lo tengo. ¡El universo de mayo! ¡Se llama así, pobo! General, ¿usted cuántas veces le habló así a la gente en una plaza pública como esta? Qué sé yo, José, una cincuenta como mínimo. ¿Y cuántas personas lo escuchaban? Cien, doscientas, trescientas. Porque es que el negocio que yo estoy planteando, usted va a llegar a esas millones. Con esa carreta que usted tiene planeada en la cabeza, súper tramadorsísima. Sí, pero no tengo que hablar como un majadero. Majadero. ¿Qué es tonto, necio o hace o dice cosas inconvenientes? Ni peinarme, ni pintarme como esos sujetos extraños que me mostraste en tu celular. No, hombre, libertador. Usted con que maneje la carreta que tiene en el personaje que tiene montado es más que suficiente. Es que yo no me creo Simón Bolívar. Yo soy Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. Soy el hijo de Caracas. ¡Tengo el título de libertador! Es más, tú fuiste testigo de mi llegada a este nuevo mundo, así que no entiendo por qué insistes en creer que soy un actor. Libertador, yo le voy a decir una cosa para no se me va a embarracar otra vez. Pero creer que usted es Simón Bolívar es absolutamente imposible. Ahora bien, el negocio que yo le planteo tiene cómo demostrarle a la gente quién es. José, yo no tengo que demostrarle a nadie nada. Ahora, te entiendo. Si llegara un mulato a mi época, como tú, a decirme que viene del siglo XXI, pues lo tildaría de loco, de brujo. Es más, lo mandaría a encerrar. Ah, pues ahí tiene. Más hablarle al pueblo en un escenario libre de detractores que quieran asesinarme, puede ser un ejercicio muy interesante. Es más, ahora que veo tu futuro y mi presente, y después de haber logrado la independencia, me doy cuenta que nos hace falta la unidad, José. El Teville. ¿Me viste qué? José, ¿sí me estás poniendo atención? Vea, series, documentales, películas. Y nunca dice Bolívar, youtuber. Ahí está, ya lo tenemos. Usted va a ser Bolívar, youtuber. Y tiene que saludar de una forma muy original, como algo así. Hola, soy Boli, un Bolívar de 230 años. De 236. Saludar de esa manera no puede ser un acto de cordura. Además, yo no soy un retrasado mental. Ay, mi Bolívar, ¿usted tiene tanto que aprender? ¿Y tú? Deberías volver a nacer, mi buen amigo. Qué vacía, don. Lanzas, trabucos, sables, machetes, palos y piedras. Saludar de esa manera no puede ser un acto de cordura.